Bueno, la verdad que estamos muy contentos, no esperábamos la repercusión que tuvo. En 24 horas, ampliamente superado el cupo de inscriptos, ya Andrea les va a explicar. Sí, pensando en que esta oportunidad de contar con las universidades populares que certifican estas capacitaciones, siempre tratar de ir y apuntar a lo que nuestra comunidad demanda, a lo que nuestra comunidad necesita. Y entendíamos que el inglés turístico es una herramienta de la cual tenemos que disponer la mayoría de nosotros. Así que, bueno, muy contentos de esta respuesta. Bueno, de esta respuesta que tiene que ver con esto, que es una necesidad, Andrea, ¿no? Evidentemente, una necesidad. Como decía Ana, gratamente sorprendidos y contentísimos. En menos de 24 horas, en menos de 24 horas se triplicó el cupo que esperábamos, ¿sí? Que esperábamos para poder dictar este curso de manera presencial, para que se pudiera generar en este encuentro el feedback, la retroalimentación necesaria entre el docente y el estudiante, para que pudiera recibir las herramientas básicas de este inglés turístico, ¿no? Que es particular, es un recorte muy, muy, muy específico y puntual. Pero, bueno, gratamente sorprendidos, no solamente por los perfiles de inscriptos de todo rubro, estudiantes, jubilados, no solamente actores sociales en relación al eje turístico o turismo. Andrea, ¿qué podemos decir de las características, no? De contenido un poco, duración, si se va a dar en varios módulos. Bueno, el diseño de este curso estaba pensado de la siguiente manera. 32 horas en total, divididos en dos días de cursado, teníamos el día previsto, el horario previsto, y esperando, por supuesto, esto que hoy es una realidad que pudiera ser presencial. En donde lo básico va a ser el vocabulario, el diseño de las clases es escrito y oral, siendo el oral básico, en una retroalimentación permanente, con un glosario armado específicamente para el turismo y el turismo local. Así que, bueno, eso es, y mucho, mucho, mucho audio. Ana, ¿dónde va a tener desarrollo? El primer curso estaba pensado para el Salón Marechal. Estamos terminando de rever dónde vamos a sumar un nuevo espacio para poder darle respuesta a la cantidad de inscriptos. Así que, a la brevedad, cuando eso esté resuelto, nos vamos a estar comunicando con cada uno de los inscriptos para informarles el horario y el espacio en donde les corresponde asistir al cursado. Y, bueno, en este caso, atender a que van a tener prioridad todos aquellos domiciliados en la ciudad de La Falda, ¿no? Que la prioridad está dada para nuestros vecinos. Así que, bueno, eso también a tenerlo en cuenta. Ana, ¿y ya se piensa en un segundo debido al éxito? Y sí, entendemos que sí, suponemos que esto llegó para quedarse, que va a ser algo que vamos a tener ya casi de manera establecida y que, en principio, va a ser esta primera instancia y que, seguramente, después también podremos hacer un segundo nivel también, ¿no? No solo el primer nivel, sino quizás un segundo nivel. Estamos muy contentos y sorprendidos, así que, con manos a la obra para seguir trabajando. Agregar esto. Cualquier duda, al mail